En el día de ayer el jugador del Albacete, Landero Leche, amplió su relación contractual con el Alba hasta la temporada 2024. El jugador vasco renovó de manera automática tras hacerse efectiva la cláusula que constaba en su contrato para permanecer un curso más en el cuadro manchego. Era una prórroga a nivel contractual que tenía partidos cumplidos y la verdad que estoy muy contento por haber tenido esta participación este año que me permite seguir aquí el año que viene. El Alba suma solo dos puntos de los últimos 15 que se han puesto en juego. A pesar de ello, los de Rubén Alves están a solo uno del Cartagena que marca el playoff. Sí, eso es lo positivo de este último bache, que seguimos ahí enganchados, que hemos demostrado que sabemos darle la vuelta a este tipo de baches, a este tipo de circunstancias. Es verdad que el último partido sí que no dimos el nivel, sobre todo en los primeros minutos, y ahí sí que nos genera ese punto de rabia que a ver si lo canalizamos y lo llevamos el viernes al campo. El futbolista del Albacete no se ha querido pronunciar en cuanto a las críticas de los aficionados en redes sociales. No te puedo hablar mucho de redes porque no tengo y apenas las veo, pero hombre, en este mundo es normal, al final dependes mucho del resultado, del juego que generas y cuando todo va bien, todo va muy bien y cuando va mal, pues es normal que la gente apriete, sobre todo viendo dónde nos habíamos metido y el objetivo actual del equipo. El líder de la categoría visitará el recinto deportivo manchego el próximo viernes y es un duro hueso de roer para ahogar las penas de las últimas derrotas. Sí, sí, un rival muy duro, pero ya te digo, tenemos esa rabia del último partido, de no haber podido competir sobre todo, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho durante toda la liga y ya te digo, saldremos a muerte a competir, a ganar los duelos con toda intensidad para que los tres puntos se queden aquí. El Albacete intentará cambiar el rumbo de resultados en este tramo final de temporada para intentar meterse en el playoff de Arcenso.